DINGA TURANA DINGA TURANA DINGA TURANA OYO DINGA TURANA Yeah DINGA TURANA OYO NI DO TURANA Yeah DINGA TURANA OYO DINGA TURANA Yeah Pucunera sesisi de la basone Samaticito ya se iban con azone Nufuno da wubuma kayet wotan rode Ni yetu trotangayet nengasi shode Hoyu tinga tula na yeh 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 Ati nandaba nabo na hokana bari mimi To tula na yeh fkoso to tamti To tula na yeh peto tinga na yeh Nati lakana trelo yankana yeh Niko tiga na yeh Nifuna ene kwa zifana weh Njisabu kumajia mufuna chikoto mutama Kondar funo pandaha wendo kwa jama Nyo tiga na niku mubitanga kama Nufuno da zizi sila tula na zone Zama di kito ya zikiba ngo na zone Nufuno da wubuma kayet wotan rode Ni yetu trotangayet nengasi shode Hoyu tinga tula na yeh Nika tula na yeh Nika tula na yeh Boyu tinga tula na yeh Nika 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 no african lady Nika mumara yes I can not maybe Nio tula na yeh Nitu этот dream Nituwa Выdane Nituwa 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 beren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!